internacional de la mujer, obviamente la trata de personas, lo abordamos aquí, feminicidios, hablamos de abuso, de abuso económico, abuso sexual, todo esto que tiene que ver con las damas, con las mujeres y pues nos siguen preguntando mucho a través de las redes sociales, otro tema muy importante que se debe de tomar en cuenta, que no debe dejar pasar desapercibido, es este tema en la guerra, fíjese usted que las guerras, que es lo que sucede, que muchas veces las mujeres tradicionalmente también son parte, digamos que del botín de guerra, ahora sí que a ver quién se queda con el ganador y como un instrumento de limpieza étnica a través de feminicidios, por ejemplo, pero para platicar más ampliamente acerca de este tema, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a Flor Castillo, ella es maestra, la maestra Flor Castillo, maestra en relaciones internacionales, ciencia política, especialista en temas de seguridad internacional, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada, ayer el Día Internacional de la Mujer, este tema de los conflictos armados, nos puedes platicar si eres tan amable acerca de esta situación, cuál es el papel que desarrolla la mujer en estos temas, en estos tenores. Sí, bueno, como ya lo habías mencionado, justamente tradicionalmente, la mujer ha jugado un papel de víctima en lo que son las consecuencias de la guerra, ¿no? Finalmente, las mujeres siempre han sido utilizadas como parte de una estrategia que busca humillar al oponente, que busca aterrorizar, destruir la sociedad, y que efectivamente también son utilizadas como un instrumento fundamental para generar la impiedad étnica a través de la esterilización y de los feminicidios. Sin embargo, justamente el gran conflicto que sufren las mujeres es la violencia sexual, que es la que justamente afecta a un mayor número de niñas y de mujeres, principalmente mujeres jóvenes. Un poco en respuesta a esto, justamente el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, el Secretario General de las Naciones Unidas, presentó una nueva estrategia para combatir el abuso y la explotación sexual, que justamente está en estos conflictos armados. Y un poco se da justamente como para atender esta necesidad que es imprescindible generar ya los marcos jurídicos y todo lo necesario, toda la estructura para que no queden con estos actos, pero también porque justamente el año pasado se dio un escándalo dentro de las Naciones Unidas, porque habían cascos azules que estaban siendo acusados por delitos o por abusos sexuales en contra de las poblaciones que supuestamente ellos iban a proteger. Entonces, bueno, el día de ayer se hace esta presentación de esta nueva estrategia y el Secretario General de la ONU sí manda un mensaje muy directo diciendo que no se va a permitir que esto quede impune al interior de la institución y que convoca a todos los estados a actuar de manera internacional para evitar que se sigan cometiendo este tipo de delitos en contra de las mujeres en cualquier situación, no solamente en términos de conflicto armado. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que hay misiones de paz, bueno, hay un índice mundial que se dice el número de conflictos armados que hay en el mundo, un poco para poner en perspectiva del tamaño de la problemática que estamos enfrentando, y este indicador nos decía que únicamente 10 estados en el mundo están libres de conflicto armado. Evidentemente hay conflictos que son mucho más graves que otros, ¿no? Pero por poner un ejemplo, México está considerado dentro de los países o estados que tienen conflicto armado, sin embargo, no se puede comparar, tal vez como una situación en Medio Oriente, ¿no? Donde el conflicto armado es mucho más violento, mucho más visible, ¿no? De algún modo se va catalogando con colores, un poco con un termómetro de calor, en los lugares donde el conflicto armado es mucho más fuerte que en otros, y evidentemente hay una proporción directa en cuanto a las afectaciones que ocurren a las mujeres. En este sentido, bueno, un poco hay únicamente 16 misiones de paz en este momento, ¿no? De cascos azules, representadas por las Naciones Unidas, pero aquí lo que es interesante es conocer que solamente en toda esta estructura hay 4 mil mujeres, ¿no? aproximadamente. En contraste, tenemos 96 mil hombres, entonces al final estamos dejando a las mujeres en el tema de los conflictos armados como víctimas, sino como parte de la solución. Entonces, un poco, justamente hoy, el trabajo que está tratando de hacer la ONU es involucrar a las mujeres como parte de la solución, no solo al incrementar el número de mujeres que son contratadas en las estructuras de seguridad que tienen como propósito procurar la justicia o la seguridad pública, sino que también la idea es que estas mujeres se encuentren ubicadas en las posiciones estratégicas en las que ellas puedan proteger a las mujeres, puedan generar un vínculo de empatía con las mujeres que son víctimas de estos situaciones y también que ellas entren en el proceso de mantenimiento de paz y de restablecimiento de paz junto con los tomadores de decisiones políticos y realmente tengan como la injerencia para realizar políticas o evaluaciones de políticas públicas con perspectiva de género, toda vez que estas afectaciones de delitos sexuales contra las mujeres tienen unas implicaciones que trascienden el conflicto armado, ¿no? Finalmente una mujer que fue víctima de estos eventos muchas veces es contagiada por enfermedades de transmisión sexual, queda embarazada y bueno, trae también implicaciones psicológicas y todo esto debe ser parte de las soluciones que proponga el Estado o el ganador del conflicto armado a fin de restablecer el orden social, de restablecer el Estado de gobierno, el Estado de Derecho, perdón, y la gobernabilidad del país. Es en el sentido que el papel de la mujer hoy tiene que dejar de verse como solamente la víctima o parte del botín de guerra, como tú mencionabas. Hoy la mujer tiene un papel que debe de ser parte de la solución, o sea, desde el momento en el contacto con la víctima hasta el momento de tomar decisiones y tener poder político para poder generar cambios y políticas con perspectiva de género. Lo que le iba a preguntar, maestra, ¿qué hay acerca de la respuesta política en el caso de abuso sexual cometido, obviamente por elementos militares de las misiones en paz, donde, bueno, pues abusan del poder, abusan de su fuerza y obviamente las primeras que son ultrajadas son las mujeres. ¿Hay respuesta política? ¿Cómo estamos en este ámbito? Bueno, finalmente, justamente el año pasado ya se había aceptado alrededor de cuarenta y tantas, creo que me parece que eran cuarenta y tres, en las sesenta y cinco mociones que ya se habían, bueno, denuncias que ya se habían interpuesto, ¿no? Sin embargo, después de que se dio este, bueno, que se aceptó, ¿no?, que habían habido estos abusos, salió a la luz que habían noventa y tres pendientes, o noventa y dos, alrededor de noventa casos más, que apenas estaban saliendo a la luz. Finalmente, bueno, hoy la postura que que tiene las Naciones Unidas, el secretario general, es no permitir que esto suceda al interior de las Naciones Unidas, ¿no?, principalmente. Y y bueno, su compromiso es que no quede impune y evidentemente a estos estos militares, es que no son como, no son propiamente militares, son elementos de de las misiones de paz, eh, se les va a procesar y evidentemente quedan fuera de de pues de la organización de las Naciones Unidas. Pues tenemos algunos datos duros, eh, bastante tristes, eh, que me gustaría compartir con usted rápidamente, maestra, aunque, bueno, pues obviamente voy a dar un un dato, un dato nada más, en la República Democrática del Congo se reportan aproximadamente mil cien violaciones al mes, con un promedio de treinta y seis mujeres y niñas violadas, cada día se cree que más de doscientas mil mujeres han sufrido de violencia sexual en ese país, desde que están en conflicto armado, que obviamente, pues no tiene para cuándo terminar. Lo más importante es que también las mujeres participen, maestra, que también se unan para, pues, salir adelante, ¿no? Así es, finalmente tenemos que ser parte de la solución y tenemos que, pues, dejar de vernos como una víctima y de ser parte de una estadística. En realidad, lo que la el lo que tenemos que hacer a las mujeres es protegernos entre todas, saltar la voz y y bueno, demandar justicia, ¿no? Y y equidad. Maestra, pues, muchas gracias por su por el llamado que hace a todas las mujeres, esto lo vamos a estar posteando, la vamos a seguir a través de Twitter, eh, arroba, guión bajo, flor castillo, guión bajo, es correcto, maestra, flor castillo. Sí, es correcto, muchas gracias. Pues, muchas gracias a usted por su tiempo, por todo, por darnos esta esta explicación a nuestros amigos radioescuchas del punto crítico, que tenga muy buena tarde, estamos a sus órdenes. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, ahí tiene cosas que graves, realmente graves, eh, a situación mundial bastante complicada, eh, hay que empezar por nuestra casa, ayer estamos platicando de la trata de personas, hay que comenzar obviamente también en los hogares, quitando ese machismo, del cual la platicaba ayer, por supuesto, eh, Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, así es que, bueno, pues, así las cosas, así la situación, hacemos el llamado aquí en el punto crítico. Vamos a ahora a ver qué está sucediendo en las distintas delegaciones de nuestra ciudad. Breves delegacionales. El delegado.